El órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz alertó por la presencia de presuntos gestores que se encuentran realizando reuniones con autoridades municipales para darle soluciones mágicas a las solventaciones de sus cuentas públicas. Durante su visita al corporativo Imagen de Veracruz, Delia González Cobo, auditora general del ORFIS, informó que supuestos gestores están acercándose a los entes municipales para ofrecerle soluciones fáciles a las observaciones que la dependencia les ha realizado, las cuales podrían estar fuera de la ley. Que no se dejen sorprender de quienes van a ofrecerles soluciones mágicas en la solventación, porque sabemos que hay reuniones de alcaldes con algunas personas que les están ofreciendo soluciones en las que en realidad no son así tan fácilmente. Hay personas que van con ese ánimo de realizar una gestión para favorecer a los municipios en relación con las observaciones que el ORFIS ha hecho y pues obviamente que no pueden dar soluciones así. Sin decir de qué municipios, la titular del ORFIS indicó que fue informada sobre algunas reuniones en la zona norte del estado de Veracruz y del menos cinco alcaldes más. Yo supe que el día de hoy habían estado reunidos al menos unos cinco municipios, que se han reunido en el norte también, pero no tengo todavía la claridad. González Cobo hizo el llamado para que los ediles no se dejen engañar, pues la única forma de solucionar las anomalías detectadas en su gestión es a través del ORFIS. Informo para Imagen de Veracruz, César Torres.